El 29 de junio de cada año en Ecuador se celebra el Día del Pescador, fecha instaurada por decreto ejecutivo el 20 de enero de 1995. Festejo que este año la Federación de Organizaciones de Pescadores Artesanales del Oro coordina con la gobernación del mismo. Veamos. Dirigentes de la Federación de Organizaciones Pesqueras Artesanales del Oro se reunieron con el Ejecutivo Provincial Carlos Víctor Zambrano a quien informaron que la celebración del Día del Pescador se realizará el próximo sábado 27 de junio del 2015 en el Malecón de Puerto Bolívar. Todos los años celebra en el mes de junio, exclusivamente el 29 de junio, el Día del Pescador Nacional a nivel del país y en especial en nuestra provincia del Oro. En este marco nosotros lo hacemos siempre un día sábado que cae 27, en la cual ya tenemos un programa en el que vamos a arrancar con una presentación de todo esto aquí en la gobernación, o sea una rueda de prensa con el señor gobernador. Tomás Cruz, presidente de dicha federación, comenta que para la celebración se contará con todo el apoyo del representante del Ejecutivo en la provincia, pues desea homenajear a un sector productivo importante para el oro. Queremos resaltar y valorar la actividad que nosotros hacemos en Altamar, refirió Cruz. Tenemos un acto solemne, en la cual participamos los dirigentes, haciendo una reseña histórica de todo nuestro proceso, desde el año 2000 hasta la actualidad, qué hemos logrado, cuáles son las proyecciones, qué proyectos hay a futuro, mejores dirigentes, mujeres y hombres, organizaciones. En la celebración que arranca desde las 9 de la mañana, se ha previsto varias actividades, como la elección de la reina de la pesca artesanal de la provincia, concursos tradicionales como la cachema y el langostino más grande, juegos deportivos, elección de los mejores dirigentes pesqueros artesanales, entre otros. Marta Contento, Noticiero TV Oro.